Las plantas nos ayudan a tener un aire más limpio, nos vuelven responsables y también generan un ambiente más alegre. Si eres de los que les gusta la naturaleza, ¿has considerado tener una planta carnívora? Tranquilo, lejos de lo que se cree, no huelen mal, no tienen dientes filudos y no se van a comer a tu perro. Estas plantas son más inofensivas de lo que piensas. Las plantas carnívoras pueden durar de 3 a 4 años y si tienes niños en casa no hay problema, las plantas no lo morderán. Al contrario, podría ser el inicio de su primera responsabilidad, porque al igual que todo ser vivo necesita de cuidados y mucho amor. Número 1. Venus atrapamoscas. La Venus atrapamoscas es quizás una de las más conocidas y más impresionantes. Sus hojas son capaces de cerrarse con el fin de atrapar los insectos que se acercan demasiado, los cuales le servirán como alimento. Esta característica resulta aún más impresionante si tenemos en cuenta que es capaz de lograr este movimiento sin obtener energía solar. La planta es una roseta inocua y las láminas de sus hojas terminan en distintivas trampas formadas por bordes muy dentados. El exterior de las trampas generalmente tiene un color verde, mientras que los interiores tienen un pigmento rojo que varía dependiendo de la edad. Sobre el borde de cada lóbulo hay 14 a 20 dientes que apuntan radialmente desde la hoja trampa. El tallo de la flor de la Venus atrapamoscas está desprovisto de hojas y puede alcanzar hasta 30 centímetros de altura, mientras que la cápsula de las semillas es plana si contiene una sola semilla. En la temporada se puede observar cómo nacen sus pequeñas flores blancas con tenues venas verdes y negro brillante. Número 2. Planta jarro gigante Hay un género de plantas carnívoras que atraen a millones de personas de todo el mundo, son las nepentes, unas plantas cuyas trampas tienen una tapa para evitar que entre excesiva agua. Las nepentáceas son originarias de las selvas tropicales y húmedas de alrededor del planeta Tierra. Encuentran tan pocos nutrientes en la Tierra que han desarrollado unas lujosas trampas, las cuales se forman al final de cada hoja para poder sobrevivir. Son expertas cazando moscas, mosquitos, hormigas y sin mover un dedo. En el interior de cada trampa hay un poco de agua, lo cual hace que el insecto no tarde en ahogarse. A continuación, la nepentes puede digerirlo, alimentarse y formar nuevas trampas. No son plantas fáciles a menos que vivas en un clima sin heladas y con una humedad ambiental alta. Sin embargo, hay varias especies que así soportan algunas heladas débiles. Número 3. Planta jarro. La planta de jarra tropical de Asia se encuentra entre las más grandes y espectaculares plantas carnívoras del mundo y está equipada con grandes hojas en forma de jarra con las que atrapa y digiere pequeños organismos. Estas trampas mortales cuelgan de zarcillos en espiral y están llenas de jugo gástrico ácidos, con el fin de evitar que el líquido digestivo se diluya por el agua de lluvia. La trampa se va cubriendo con una tapa pequeña a medida que crece, la cual se abre cuando la planta está completamente desarrollada. Número 4. Planta de jarra púrpura. La sarracenia es una de las especies de plantas carnívoras que se ven con más frecuencia en los viveros, por lo que es una de las más comunes. Y es que motivos no faltan, no crece tanto como otras. Resiste mejor al frío y el color de sus trampas es realmente precioso. Pero por si fuera poco, sus cuidados son muy sencillos. De hecho, me atrevería a asegurar que cualquier persona, independientemente de su experiencia cuidando plantas, va a poder mantener esta carnívora por muchos, muchos años. Número 5. Rocío del sol. Se la conoce como rocío del sol o hierba de la gota, debido a que sus hojas presentan unos pelos con unas pequeñas secreciones, tal como si fueran las gotas que aparecen por las mañanas que atraen a los insectos. Y aquí se encuentra la trampa mortal para las infortunadas criaturas aladas. Estas terminaciones, ricas en azúcares, son muy pegajosas y el animal queda atrapado entre ellas. Estas glándulas son extremadamente sensibles. Cuando la planta siente que un insecto se ha posado, comienza a atraparlo con más y más gotas de rocío, hasta que el animal, exhausto y finalmente asfixiado, muere. Según los estudios de Darwin, el roce de una pata de mosquito ya es suficiente para activar los mecanismos de la grosera. Número 6. Planta arcoiris australiana. Estas hermosas plantas insectívoras, originarias de Australia, se conocen como planta arcoiris, debido a que su trampa para insectos consiste en gotitas de pegamento que en plena luz brillan en todos los colores. Además, todas las especies de la familia Biblia d'Azae tienen unas bellas flores de cinco pétalos, que oscilan entre el blanco, rosado y violeta. Para el apasionado por este tipo de plantas, verlas desarrollarse constituye una verdadera recompensa, ya que son raras y escasas. De hecho, es un género que se encuentra protegido y algunas de sus especies son muy complicadas de reproducir artificialmente. Su cuidado no es tan sencillo como el de otras carnívoras, pero sin duda aquellos que tengan éxito obtendrán grandes satisfacciones. Número 7. Rocío del sol común. Existen más de 100 especies y muchos híbridos. Este género es el segundo más grande de las plantas carnívoras, después de Euticularia. Dada su gran distribución, hay plantas de las formas más variadas y también con distintas exigencias en el cultivo. Sus hojas de las más variadas formas y tamaños están cubiertas de pequeños pelos glandulares, divididos en dos tipos. Todas las especies tienen hojas con tentáculos en la parte superior. Número 8. Bromelias. La bromelia obtiene la mayor parte de sus nutrientes, que no son demasiados, ya que no es una planta de gran tamaño, del agua y no a partir de sus raíces. Por eso has desarrollado esa increíble forma de copa que le permite almacenar el agua en su centro, a la vez que se alimenta. El agua acumulada en su copa, junto a la materia orgánica que va depositándose en su interior, permite el desarrollo de bacterias, batracios y otros animales que colaboran en aportar nutrientes a la planta. Además de ser una planta colorida, la bromelia tiene en su historia el haber sido un género de especies capaz de adaptarse a cualquier tipo de clima. Por eso, contar con un ejemplar de estas hermosas variedades de plantas en nuestro hogar, no es una tarea que solo puedan desarrollar expertos. Las bromelias requieren pocos cuidados. Número 9. Lirio cobra. Se trata de una planta que tiene unos colores muy brillantes y unas características singulares, lo que la hace única en el mundo. Como por ejemplo sucede con su tipo de lengua bífida, una lengua que brota de ella. En su interior tiene unas bacterias simbióticas que van degradando los insectos hasta convertirlos en los nutrientes necesarios. Todas las zonas rojas de su cuerpo son las que tienen ese lirio capaz de atraer a las presas. Número 10. Rueda de agua. Se trata de una planta herbácea pequeña, raramente supera los 20 centímetros, que se caracteriza por tener una vejiga notatoria, que le permite estar cerca de la superficie del agua para poder cazar a sus presas con sus pegajosas hojas. Posteriormente se las come con sus lóbulos rodeados de dientes, que también se encuentran en las hojas de esta planta. Una vez que se atrapa el animal, sumerge en la trampa bajo el agua y poco a poco va absorbiendo sus nutrientes. Su alimentación se compone fundamentalmente de pulgas de agua y de larvas de mosquitos. Las plantas carnívoras son resistentes, poco exigentes y lóngevas, pero no todo es oro lo que reluce. Muchas de las especies de esta gran familia requiere una gran cantidad de luz, algunas una temperatura específica y otras una maceta determinada. Todos los cuidados dependerán en gran medida de la especie que sea o del clima en el que se encuentre plantada. Las plantas carnívoras son muy codiciadas por los recolectores de plantas, justamente a causa de su belleza. Además a diario son destruidos sus hábitats. Todo ello conduce a la progresiva extinción de tan maravillosas criaturas vivas. Esperemos que se tomen medidas de conservación que nos permitan seguir contando con ellas en la biodiversidad del planeta.